Vamos hermanos a entrar en la palabra del Señor, así como lo han visto ahí en el tema, vamos a hablar del siglo venidero y vamos a también hacer hincapié en lo importante que es el labor que tenemos nosotros, la responsabilidad delante del Señor. Amén. Vamos a Isaías 66 en el nombre de Jesús, son promesas de Dios, aleluya, para su pueblo, para sus escogidos, aleluya. Dice el versículo 22, 66, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro, hermanos, vuestro nombre. Amén. Tomen su asiento, alabando al Señor. Gloria a Dios. Es una promesa, ¿no? Dios, hermanos, en el tiempo futuro, que todo esto se va a cumplir, ¿verdad? El siglo venidero va a iniciar cuando venga nuestro Señor Jesucristo y Él va a crear cielos nuevos y también tierra nueva. Y así como Dios va a crear un cielo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, así también, dice, como permanecen, ¿verdad? Los cielos y la tierra, así también permanecerán nosotros y nuestra descendencia y el nombre de cada uno de nosotros. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Ese día va a ser un día maravilloso, un día, amén, también espectacular, donde van a acontecer muchas cosas. Hablo de la segunda venida del Señor y donde van a haber fenómenos o manifestaciones, ¿verdad? En los cielos que nunca jamás se han visto y en la tierra, este, fuego y caos, amén, en todo el planeta. Entonces, Dios promete, hermanos, crear, como dice aquí, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es una promesa, claro, cuando en el tiempo del profeta Isaías, amén, hablaba solamente al pueblo de Israel, pero la palabra de Dios, amén, es para siempre. Y no solamente era para el pueblo de Israel, es también para nosotros, para cada uno de nosotros y también para nuestra descendencia. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos a ver estos tres temas, cielos nuevos y tierra nueva. Los escogidos vivirán como los árboles y los animales, carnívoros, serán herbívoros. Eso sucederá en el siglo venidero cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Amén. Va a cielos nuevos y tierra nueva, un cielo y una tierra donde va a morar la justicia, donde va a morar la paz. Amén. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Los escogidos van a vivir como los árboles, los animales, carnívoros serán herbívoros. No habrá más maldad, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Como en Apocalipsis dice la Escritura que el enemigo va a ser atado, ¿verdad?, por mil años. Y precisamente por lo mismo, para que ya no suba el enemigo a la superficie para engañar a las naciones. Porque va a haber un rey que va a gobernar sobre toda la tierra. Amén. Y su reino va a ser un reino de justicia y de paz, donde no habrá maldad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Leemos en Isaías 65. Leemos el versículo 17 al 20. En el nombre de Jesús. Porque aquí yo, ¿qué dice? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y luego dice el 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Verso 20. ¿Qué dice el verso 20? No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de los de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Amén. Hay muchas cosas escondidas, claro, que son un misterio para nosotros, hermanos, en cuanto a estos versículos a lo que se refiere. Sobre todo el versículo 20. Amén. Pero antes de hacer un hincapié en el versículo 20. Quisiera también corroborar lo que habla, verdad, del versículo 17. Que es lo que venimos hablando acerca de los nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Donde Dios, amén, hará, hermanos, cosas maravillosas en la misma naturaleza. Restaurará, hermanos, amén. Amén. Todo lo que el mismo ser humano ha dañado de la naturaleza. Dios va a reparar todo el planeta, hermanos. Algo muy maravilloso. Amén. Donde él va a crear una tierra nueva. Amén. Y dice el 18. Mas os gozareis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén. No solamente está hablando de traer alegría a Jerusalén, al pueblo judío, verdad. Sino también a la Jerusalén espiritual que somos nosotros. Dios va a traer gozo y va a traer alegría. O sea, va a ser algo, hermanos, verdad, donde nuestro corazón se va a regocijar de una manera en la cual nunca nos hemos regocijado, contentado o alegrado. Ese día va a ser un día, verdad, donde, hermanos, nosotros, como dice su palabra, brincaremos, saltaremos como becerro de la manada, viendo todo lo maravilloso, espectacular, verdad, glorioso que el Señor Jesús va a hacer en ese día cuando él venga. Alabamos a nuestro Dios. El 19. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Note usted. No habrá allí voz de lloro ni voz de clamor. No habrá lamento. No habrá tristeza. Va a ser todo lo contrario. Va a ser pura alegría. Puro gozo. Pura felicidad. Estamos viviendo en este tiempo, en este siglo, claro, donde, verdad, hay momentos de alegría, hay momentos de gozo, pero también hay momentos tristes, ¿verdad? Pero en aquel día cuando venga el Señor va a ser solamente alegría, solamente gozo, hermanos, solamente felicidad. Yo me imagino una paz, una paz profunda, hermanos, algo maravilloso, una seguridad tremenda en el Señor que, hermanos, nada nos va a espantar, nada nos va a dar temor, ¿verdad? Nada nos va a dar miedo. Va a ser algo, hermanos, que va a ser completamente, amén, en felicidad delante del Señor. El verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es un versículo bastante difícil de comprender, hermanos, amén. Pero yo quiero mostrarle, hermanos, la transliteración hebrea de Isaías 65, 20, a nuestro castellano. Quiero tratar de leer, ¿verdad?, cómo se lee en hebreo. Este, y dice, Bueno, algo así. No sueno hebreo, pero algo así quiere decir. Y esto es lo que dice el negocio castellano. El que muera a los 100 años será considerado joven. Si nota que es un poco diferente, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Entonces, cambia completamente, hermanos. Tuve que ir, ¿verdad?, al original, tuve que indagar bastante en este versículo, y créanlo que me costó bastante tiempo, también indagarlo, lo digo para la gracia del Señor, para tratar de entender y traer, ¿verdad?, el contenido exacto de este versículo. Porque al estarlo leyendo y leyendo, llegaba al versículo 20 y no captaba, no entendía exactamente a qué se estaba refiriendo. Entonces, ya al leerlo del original y transliterarlo palabra tras palabra, entonces, esto es lo que realmente el significado, hermanos, en nuestro castellano. La versión de las Américas, por eso me gusta a mí, porque la versión de las Américas está más apegada a los originales, hermanos, que incluso que la versión que nosotros usamos normalmente, la Reina Valera. Y lo que dice aquí, hermanos, entonces cambia completamente todo el contexto. El que muere a los 100 años será considerado joven, pero el que no llega a esa edad será considerado maldito. Alabamos a nuestro Dios. Y es que habla, ¿verdad?, de, está hablando, hermanos, que el pueblo de Dios, los escogidos del Señor, van a vivir muchos días. Y que los que no lleguen a los 100 años son considerados malditos y esos son los que van a morir. Y esto, amén, esto va a suceder cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, establezca su reino en la tierra. Cuando Él se manifieste, amén, ¿qué sucederá con nuestros cuerpos? Van a ser, ¿qué? Glorificados, ¿verdad? Van a ser transformados. Lo vamos a leer después, ¿no? De lo corrupto a lo incorrupto y de lo mortal a lo inmortal. Si me está siguiendo con este asunto. Lo que está diciendo el profeta es eso, hermanos, amén. Que el que muera antes de los 100 años, entonces, no era parte del pueblo del Señor. Vivía en sus pecados y estaba en maldición. Los hijos de Dios van a pasar los 100 años, ¿sí? Los hijos de Dios van a pasar los 100 años, porque vamos a reinar con el Señor Jesucristo, ¿cuánto? Mil años, ¿sí? Entonces, ¿sobre quién vamos a reinar nosotros? Sobre las naciones que estén en la tierra. Vamos a reinar juntamente, claro, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él va a venir y va a reinar sobre las naciones. Y así como sucedió, ¿se acuerda usted que el mismo Señor Jesús dijo que en los días de Noé, ¿verdad? La gente estaba desvivida por sus cuestiones personales, sin preocuparse por su salvación. Pero el día que llegó el diluvio, ¿qué pasó? Entonces, ¿verdad? Todo aquel mundo de malvados fue destruido. ¿Y quiénes fueron salvos? Pues Noé y su casa. Los que hicieron, ¿qué? Caso a la palabra del Señor, entraron en el arca y fueron salvos. So, en aquel tiempo, cuando venga el Señor, la puerta se va a cerrar de la salvación. Acordémonos que el Señor Jesús ahora, ¿qué es? Es abogado, pero cuando Él venga, ¿va a ser qué? Va a ser juez. ¿Verdad? Va a ser juez. Entonces, cuando Él venga, se va a acabar toda oportunidad de salvación. La gente va a seguir muriendo. ¿Quiénes? Los condenados. Los que estén en la tierra van a seguir. Imagínense, hermano, pues va a estar hablando de diez generaciones. Pongámoslo así. Si la gente lograra vivir cien años. Porque van a ser mil años que vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Su generación va a morir, va a salir otra generación y así, hasta que lleguemos a los mil años que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra. Pero los hijos de Dios va a ser diferente. Alabamos a nuestro Dios. Los hijos de Dios vivirán como los árboles. Isaías, ahí mismo, 65, 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Amén. Quise también indagar, ¿verdad?, en el hebreo, y igual la transliteración de este versículo. Dice, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Los días de mi pueblo, o sea, la edad de mi pueblo va a ser como la edad de los árboles. Alabamos al Señor Jesucristo. Hay un versículo en Oseas, busque Oseas capítulo 14, cuando habla del pueblo de Israel, y dice que la gloria del pueblo será como el olivo. Oseas capítulo 14, gloria a Dios. Amén. Hay muchas cosas que, claro, son un misterio, ¿no?, que son difíciles de entender. Por eso, cuando estudia uno la palabra del Señor, hermanos, tiene que indagar. No es solamente, ¿verdad?, estudiar así nomás, sino que tiene uno que indagar bastante. Y gracias a Dios que ahora en estos tiempos, pues, tenemos libros, amén, bastante información también de historia, donde podemos echar mano, hermanos, amén, para comprender más. Porque la Biblia se escribió en el primer siglo. Y el primer siglo, como vivía la gente, digo, el Nuevo Testamento, me refiero, ¿no?, el Antiguo Testamento, todavía miles de años más atrás. El Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo. Entonces, la gente como vivía en el primer siglo y como vivimos ahora es completamente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a comprender cómo vivía la gente en el primer siglo? Pues, recurriendo a los libros históricos, de historia. Así vamos a comprender cómo vivía la gente en el primer siglo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Bueno, o sea, capítulo 14, dice versículos 5 y 6. Yo seré a Israel como Rocío, él florecerá como Lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Amén. ¿Cómo será la gloria del pueblo del Señor? Como el olivo. Como el olivo. Así será la gloria del pueblo del Señor. Va a florecer como el Lirio, va a extender sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. El olivo, verdad, sus ramas son extendidas. Amén. Pero hay algo también más tremendo del olivo. Que el olivo puede vivir más de dos mil años. Paz de Cristo, hermanos. Incluso hay olivos en Israel que, según dicen, que son del tiempo incluso del Señor Jesús. En España hay un olivo que es como de mil ochocientos años de edad. Alabamos a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que decía el versículo, hermanos? Que leímos en Isaías 65, 22. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Verdad? O sea, va a vivir más de mil años. Alabamos a nuestro Dios. Porque ya va a ser un cuerpo, amén, glorificado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ver Apocalipsis 20, cuando habla de los que van a reinar con el Señor por mil años. Veamos 20, leemos Apocalipsis 20. ¿Cómo van a ser los días de usted, hermano, cuando venga el Señor Jesús? Como los días de los árboles. Como los días del árbol de olivo, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan con estas promesas tan maravillosas del Señor, hermanos? Amén. Es algo muy, muy, hermanos, precioso. Y por eso, hermanos, es verdad, bastante importante que como hijos de Dios nos esforcemos, luchemos. Amén. Y sobre todo demos testimonio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver, hermanos, lo que dice 24 de Apocalipsis. Recibí tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivirán y reinarán con Cristo. ¿Cuánto? Mil años. Amén. ¿Cuánto dura una generación? 80, 90. Muy poco duran 100 años, la verdad. Amén. Entonces, los hijos de Dios en un cuerpo glorificado solamente vamos a estar viendo a las gentes. Generación viene, generación se va, y luego otra generación viene, y luego otra generación se va. Y todo esto, hermanos, es realmente de aquellos que no son salvos. Solamente los salvos van a poder tener un cuerpo glorificado. Cuando el Señor Jesús venga en las nubes, mandará, dice Mateo 24, a los ángeles, perdón, sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Para qué? Para tomar a sus escogidos. La gente que no amó al Señor, la gente que no creyó en Él, solamente van a ver a los hijos de Dios, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, y aún hasta lo que les traspasaron, van a ver, amén, al Señor Jesucristo cuando Él venga en su gloria. Amén, con sus ángeles, alabamos a nuestro Dios, hermanos, y va a venir y juntar a quienes, a sus escogidos. Entonces, la gente en la tierra va a ver que los hijos de Dios van a ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y hay que apurarnos porque la puerta se está cerrando. Por Dios, Dios, aleluya. Y la esposa de Lot, por metiche, ¿verdad? Por querer saber qué es lo que pasó, pues se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? No es bueno ser metiche, ¿verdad? Pase Cristo, hermanos. No es bueno ser así. Alabamos al Señor Jesucristo. Por andar de chismosa, ¿verdad? Por eso se convirtió en estatua de sal. Pero los ángeles iban también por ella, pero por ella por chismosa, por andar, ¿verdad? Queriendo más de Sodoma y Gomorra quizás, o le dolía en su corazón Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí se quedó. Pero Lot fue salvo, ¿verdad? Lot fue salvo de la ira del Señor. Igual Noé, su familia, fueron salvos de la ira del Señor. Y todo el mundo que no creyó fueron destruidos. Así sucederá, hermanos. Amén. Cuando venga el Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Solamente los salvos van a entrar en su presencia. Vivieron y reinaron con Cristo, dice, mil años. El apóstol Juan dice que él ve las almas de los decapitados. Por causa de que del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vieron y reinaron con Cristo mil años. Amén. Los que, cuáles almas fueron las que reinaron, vivieron y reinaron con Cristo mil años. Aquellos que, ¿qué? Que dieron testimonio. Y voy a tener un poquito aquí para hacerles otra vez un recordatorio de tan importante que es esto de predicar el Evangelio. Porque el Señor nos llamó a eso. A predicar el Evangelio. Hablarles a las personas de Cristo Jesús. A no relajarnos, hermanos, a no estar así nomás, ¿verdad? De la casa de la iglesia y no hacer nada en la obra del Señor. Hay que dar testimonio del Señor Jesucristo. Porque las almas que van a ir a reinar, que van a vivir con Él y van a reinar con el Señor Jesucristo, son todos aquellos que dan testimonio de Jesús. Muchos de ellos morirán por testimonio del Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿qué va a hacer? Va a recompensarles. Por eso, hermanos, hay que dar testimonio. Hay que hablar del Evangelio. Hay que predicarles a las personas del Señor Jesucristo. Es algo que Dios nos mandó a nosotros. El Señor Jesús nos mandó a nosotros, ¿a qué? A predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos saldaban al Señor? Porque es suave estar en la casa tranquilo. Es suave estar en la casa tranquilo sin hacer nada, hermanos. Es fácil llevar una vida cristiana así. Si para mí fuera así la vida cristiana, hermanos, sería lo más facilito. Pero yo entiendo en la palabra del Señor, hermanos, que el Señor Jesús nos llamó a eso para dar testimonio. Para predicar el Evangelio, para hablarles a las personas acerca del Señor Jesucristo. Porque viene un día donde Dios va a manifestar su ira, amén, donde Él va a manifestar su gloria y donde solamente los hijos de Dios, todos aquellos que dan testimonio del Señor Jesucristo, van a poder disfrutar de la gloria del Señor. Y todos aquellos que no dan testimonio, pues la ira de Dios va a descender sobre ellos. Paz de Cristo, hermanos. Y es que, hermanos, esto es importante, es necesario estar predicando la palabra, estar enseñándoles a las personas, estarles hablando de Cristo, de Cristo Jesús. Si la persona no quiere, verdad, es problema de la persona. Pero sí, hermanos, nuestro, el llamado de nosotros es predicarles a las personas acerca del Señor Jesucristo. Y el que hace la obra es el Señor. Lo natural es en el pueblo del Señor es que nos preocupemos. ¿Va a pasar otro año, hermanos, y vamos a seguir la misma todo el tiempo? No. La obra de Dios no es para que esté una obra pequeña todo el tiempo. Cuando se inicia, sí. Pero no, no con el tiempo nos vamos a seguir otra vez el mismo grupo otra vez. No. Tenemos que seguir predicando, tenemos que amar a las almas, tenemos que dar testimonio al Señor Jesucristo. Más almas van a venir a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les hable? Pero si hay quien les predique, si hay quien les hable, van a escuchar. Y algunos, no todos, pero algunos van a creer y se van a convertir al Señor Jesucristo. Ya es tiempo de desempolvar, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado. Oiga, ¿cuántas predicaciones han escuchado ustedes? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado nosotros? Imagínense con los años que tenemos ya en el Evangelio, algunos, ¿cuántos mensajes del Señor hemos escuchado? Es para que, hermanos, estemos ya digeriendo el asunto. Porque nos vamos a empachar, hermanos, de tanto estar comiendo palabra y palabra y palabra y palabra. Y va a llegar el momento, quizás, hasta ustedes se van a aburrir de escucharme a mí. Otra vez el hermano con lo mismo, otra vez. Pues sí, porque si Dios me pone en mi corazón que les hable de esto, es porque realmente no se está haciendo el asunto y porque se necesita hacer por beneficio de todos nosotros para que ese día, hermanos, también podamos ser parte de la gloria del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Amemos a las almas. Cuidemos a las almas. Tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado, hermanos, cuando almas nuevas vienen a la iglesia. Amemos las almas, hermanos, porque cuestan bastante. Cuestan bastante las almas. En verdad. Hay que salir de la casa. Hay que gastar gasolina. Hay que gastar horas. Hay que gastar tiempo. Traerlas a la iglesia, hermanos, cuesta también. Lo digo para la gloria del Señor. Cuesta también. Entonces hay que cuidar las almas. Hay que tener cuidado de las almas. Hay que amar las almas. Si no salimos a evangelizar, hay que orar por las personas. Orar por el hermano que sale a predicar la palabra del Señor. Y cuidar a las almas. Cuando llegan las almas hay que cuidar. Hay que tener cuidado en la forma como hablamos nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Y de pasadita, si alguien ahora desordenando, hablando cualquier cosa aquí en la iglesia. Ni modo, voy a tener que llamarle la atención. Y si no le gusta, pues. Si no le gusta, pues ni modo. ¿Qué podemos hacer? Pero la verdad es que este asunto, hermanos, es muy necesario. Tengamos cuidado de las almas y amémoslas. No me estoy saliendo del contexto, hermanos. Lo que el Señor me puso en mi corazón. De compartirles en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Los animales van a ser, los animales carnívoros van a ser, serán herbívoros. Es lo que dice el profeta Isaías. Vamos al 65 nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice el versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. ¿Qué sucederá con los animales carnívoros? Van a comer pasto. ¿Verdad? Van a comer paja. Ya no van a matar, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. Eso va a suceder en el siglo venidero. Leemos ahí en Isaías 11, versículo del 6 al 10. Acontecerán aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Alabamos a nuestro Dios. Vamos al versículo 6 y después leemos el versículo 10. Amén. Amén. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y qué dice? Y un niño los pasturará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, ¿qué dice? Comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. El versículo 10. Acontecerán aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y dice, y su habitación será gloriosa. Amén. Alabamos a nuestro Dios. El Señor completamente va a hacer todo, ¿verdad? En nuevo, el hábitat de los animales carnívoros, ¿qué sucederá? Va a cambiar, van a comer pura hierba, como dice aquí el profeta, y eso sucederá cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén. Porque la habitación, como dice aquí el profeta, hablando del Señor Jesús, va a ser una habitación gloriosa. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Entonces, alaban al Señor. Bendito su nombre para siempre. En Apocalipsis, capítulo 21, cuando dice Dios, ahí, ¿verdad?, que hace nueva todas las cosas. Gloria a Dios. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de Dios, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y el que está sentado en el trono dijo, aquí, ¿qué dice? Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega al principio, y el fin, el que tuvieras sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, que dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. ¿Quién es el que está diciéndole esto a Juan? Juan, esto a Juan es el Señor Jesucristo, que él va a hacer nuevas todas las cosas. Alabamos a nuestro Dios, que bueno es el Señor, hermanos. Aleluya. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. Señor, el Señor viene muy pronto, el Señor viene muy pronto, todas las señales que están manifestándose son señales, hermanos, de que la venida del Señor está cerca. Aunque la gente, hermanos, el corazón, verdad, es duro, es difícil, pero hermanos, tenemos que de todas maneras nosotros dar testimonio del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardidos serán desechados, y la tierra y las obras que de ella hay serán, ¿qué dice? Quema, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, qué dice? En santa y piadosa manera de vivir, esperando, y qué más, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero dice el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué, hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. Amén. Esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos, ¿y qué más? Y tierra nueva, donde el Señor va a cambiar todo. Va a ser un reinado de qué? De justicia, amén. Donde va a morar la justicia de Dios. Por eso la exhortación a que nosotros vivamos, amén, en este siglo, en este tiempo, santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debemos de vivir? De vivir en una manera santa y piadosa. Es la manera como el Hijo de Dios tiene que vivir. Esperando ese día cuando venga el Señor Jesucristo. Que muy pronto ha de venir el Señor Jesucristo. Y debemos de estar, hermanos, preparados. Y debemos de estar, hermanos, en comunión con el Señor. Amén. Haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué sucederá con lo que, hermanos, actualmente está en el mundo? Arderá en llamas. Amén. Será quemado. Pero cuando venga el Señor, ¿qué sucederá? Como dice Pedro, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Donde va a morar la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Los escogidos van a vivir como los árboles. Amén. Los animales van a comer, ¿qué, hermanos? Hierba van a ser herbívoros. Los animales, digo, los carnívoros. Amén. Y todo esto sucederá en la segunda venida. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Primera, los tesalonicenses, ¿verdad? Leemos. En capítulo 5. Aleluya. Versículo 15. Mirad que ninguno. Perdón. Capítulo 4. Versículo 15. Aleluya. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que dice, descenderá de los cielos. ¿Y qué sucederá? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, como dice, con el Señor. Amén. ¿Qué sucederá, hermanos? Cuando venga el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Dice el apóstol Pablo, nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Cuando se manifieste el Señor en su gloria, en su segunda venida, los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estemos vivos, ¿vamos a qué? Nos va a juntar el Señor y vamos a, en ese momento, a recibir un cuerpo, un cuerpo transformado por la gloria del Señor para recibir al Señor Jesucristo en los aires. Amén. No existe el rapto. Esa doctrina no existe en la palabra del Señor. Solamente la Biblia habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. No hay tal verdad, doctrina, de que la gran tribulación y que la iglesia va a ser escondida por el Señor. No. Realmente la palabra del Señor nos lleva a esto, a que en la segunda venida del Señor Jesucristo es cuando vamos a ser transformados. Amén. Por el Señor. Y eso sucederá precisamente cuando, hermanos, en el mundo, estén las guerras, este fuego por todos lados, este un caos terrible en toda la humanidad, terremotos, maremotos, y así, hermanos, calores intensos. Y, o sea, va a ser un completo desorden el planeta en ese tiempo. Amén. Y va a ser en el tiempo de la tribulación, de los tres años y medio, hermanos, donde va a venir esa gran tribulación sobre todos los hijos de Dios. Pero ahí aparecerá el Señor en ese momento. Amén. Y cuando Él aparezca, entonces vamos a ir a los cielos, juntamente con los que resuciten de los muertos, vamos a ir allá a la presencia del Señor, a tener ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y los resucitados serán como qué? Como los ángeles. Por eso, ¿verdad? Leemos lo que dice Marcos 12, 24. Aleluya. Ya no habrá necesidad, amén, de tener mujer, ni la mujer de tener hombre, hablando fisiológicamente, cohabitar, porque cuando el Señor Jesús venga, amén, vamos a ser semejantes a los ángeles. Amén. Marcos 12, 24. ¿Cómo dice? Entonces respondió Jesús, le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ¿qué dice? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que será como los ángeles que están en los cielos. ¿Cómo serán los que resuciten? Serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar cuando venga el Señor Jesucristo? Todos los muertos en Cristo, amén. Son los que van a resucitar. Los demás muertos que no murieron en Cristo se van a quedar. Los cuerpos se van a quedar ahí en la tumba. Esperando el juicio final, hermanos, hasta la segunda resurrección que habla Apocalipsis 20. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estemos en pie, dijo el apóstol Pablo, también vamos a ser en ese momento transformados. Es lo que dicen en la carta de los Corintios, ¿verdad? Primera de los Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán recitados incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Si estás leyendo, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista, ¿de qué? De inmortalidad. Amén. ¿Cuándo va a suceder eso? En ese momento, cuando venga el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando Él se manifieste a la final trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros seremos como transformados. Todos vamos a ser transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo, ¿qué? Inmortal. Son promesas solamente para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor. Solamente la iglesia del Dios va a poder disfrutar de la gloria del Señor. ¿Qué va a suceder? Van a reinar con el Señor mil años. Las demás personas que sucederán con esas personas van a quedar, hermanos, sin disfrutar de la gloria del Señor. Van a estar excluidos de la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Por eso, ¿verdad? El importante, hermanos, lo necesario que es también para nosotros, pues es difícil, hermanos, con nuestra humanidad. Y es muy cierto. A veces batallamos bastante, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo en la obra del Señor. Para poder predicar, para poder, hermanos, orar por las personas. Luchamos con nuestra carne, nuestra humanidad. No se diga de comer hamburguesa, ¿verdad? De comer carnita, de comer lo que le gusta a nuestra carne porque se degosa. ¿Verdad que sí? Como cuando su esposa le hace, ¿verdad? El platillo que a usted le gusta. Se le hace una sonrisa, ¿verdad? Sí. Los labios. Grande se le hace la sonrisa. Alabamos a nuestro Dios. Pero es tremenda nuestra humanidad. Cuando se trata de las cosas del Señor, no se sonríe mucho. Cuando se trata de predicar el Evangelio. Y a veces en verdad uno, pues como humano, se cansa bastante y se fatiga a uno. Y es algo tremendo. Y a veces digo, Señor, perdóname, ayúdame. Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que ir, tengo que predicar, tengo que hablarle a las personas. Tengo que orar por las personas. Cuando se me llama para orar, cuando se me llama para predicar, pues es una aflicción para mí. Porque, pues sí, porque tengo que salirme, ¿verdad? De lo acomodado y abrir tiempo para estudiar, abrir tiempo para orar, para predicarle a las personas del Señor Jesucristo. ¿Verdad que es fácil estar cómodo? Ser cristiano así es fácil, hermano, en verdad. Pero el Señor Jesús, Él dice, hermanos, que Él no va a recompensar todo esfuerzo, todo trabajo que usted haga. Y primordialmente en lo espiritual, hermano, Dios le va a fortalecer, le va a llenar de su presencia. Va a sentir el gozo del Señor. Va usted, hermanos, a estar más concentrado en las cosas del Señor. En la alegría del Señor, en encantarle, en adorarle, en deleitarse en la palabra del Señor, ¿verdad? En orar al Señor, o sea, va a estar conectado en lo de Dios, espiritualmente fortalecido, completamente fortalecido en el Señor. Dios le va a recompensar espiritualmente. Y Dios va a recompensar todo esfuerzo aún económicamente porque se necesita dinero también, ¿verdad? Para pagar los biles, para pagar la renta, se necesita todo eso. Entonces, todo esfuerzo, tanto material, ¿verdad? Como, hermanos, que nosotros hagamos, en lo espiritual también, primordialmente en lo espiritual, el Señor nos va a recompensar todo esfuerzo que nosotros hagamos. ¿Cuántos hablaban al Señor? Y es lo que dice, hermanos, en Lucas, leemos Lucas 18. Gloria al Señor Jesús. Y ahí habla del siglo presente y del siglo venidero. Lucas 18, leemos versículo 29. En el nombre de Jesús, 29 y 30. Y le dijo, de cierto, os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer. ¿Cómo dice el Señor, verdad? No dice mujeres, ¿verdad? O mujer, o hijos, por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Hay dos palabras que aparecen. Una es kairos, que significa el tiempo presente. Y la otra es como aion, del griego, que significa en el siglo venidero. Alabamos a nuestro Dios. Ahora, veamos la etimología de la palabra, ¿verdad? Que aquí Lucas dice que va a ser recompensado, va a recibir cien veces, digo, muchas veces. Marcos que dice cien veces. En este tiempo, ¿verdad? La palabra griega, polaplasio, significa, esa palabra significa más, como ustedes lo ven ahí en la pantalla. Creo que ahí está en la pantalla, ¿verdad? Más, mucho más, muchas veces más. Amén. El adjetivo deriva de polus, que significa mucho. Son dos palabras griegas. Polus, significa mucho y también está relacionado con poloplasiaso. Es otra palabra griega que significa multiplicar. Y lo que Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor Jesús en este versículo que leímos? Que dice que no haya de recibir, verso 30, mucho más en este tiempo que en el siglo venidero, perdón, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cuántas veces dice? Muchas, hermanos. Porque hace alusión a muchas. En Marcos habla, hermanos, de otra palabra griega que se traduce cien veces más. Pero lo que da en sí a entender es que Dios va a multiplicar todo esfuerzo que nosotros hagamos por Él. En este tiempo, Él está hablando en nuestra vida, hermanos. En nuestra vida, en nuestra humanidad, mientras estemos en nuestra humanidad y estemos esforzándonos en las cosas del Señor, haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Amando al Señor, amando al Señor, creyendo en su palabra, amén. Amando al Señor, predicándoles a las personas, Padre Cristo, yo creo que estamos entendiendo bien el mensaje, predicándoles a las personas del Señor Jesucristo, amén. Y todo esfuerzo que usted haga, porque al ir a predicarle a una persona, usted va a gastar dinero. ¿Verdad que sí? Sí, va a gastar dinero. Gasolina. Y si ve a otras necesidades que hay, pues a su capacidad, claro, ¿verdad? Alabamos a nuestro Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, todo esfuerzo, ¿verdad? Que nosotros hagamos por el Señor, hermanos, el Señor nos va a recompensar muchas más veces. Va a multiplicar todo esfuerzo que nosotros hagamos en su obra, por amor al Señor Jesucristo, en este siglo, en este tiempo, en Kairos, son las dos palabras que aparecen, mire. Tanto en este tiempo, que es Kairos, es la palabra griega, creo que está en la pantalla, ¿verdad? El tiempo presente recibirá, ¿qué? Muchas veces. O sea, Dios le va a multiplicar todo lo que usted haga en la obra del Señor, por amor al Señor Jesucristo. Y también como en el siglo venidero, es la palabra Aion. Son dos palabras, ¿verdad? Diferentes. Que en el tiempo que empieza con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir, ¿qué? La vida eterna. En el siglo venidero, vamos a recibir la vida eterna. En este tiempo presente, vamos a ser recompensados por el Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Paz de Cristo, hermanos. Ahí es donde se requiere un esfuerzo, ¿eh? Ahí es donde se requiere un esfuerzo. Ahí es donde hay que luchar con nuestra carne. Ahí es donde hay que luchar, ¿verdad? Con todas las demás adversidades. Todos tenemos diferentes cosas que atender, responsabilidades que atender. Pero tenemos que hacer espacio, tenemos que hacer espacio. Si usted no hace espacio, nunca lo va a leer. Es igual, hermano. Si usted no hace espacio para leer la palabra del Señor, nunca lo va a leer. Porque siempre va a tener cosas que hacer. Usted tiene que hacer espacio para la lectura. Tiene que hacer espacio para la oración. Yo me imagino que hay hermanas, ¿verdad? Que se ponen a orar en sus casas. Que no están en el Facebook todo el tiempo viendo videos que no edifican. ¿Ya? O leyendo cosas que son de chismes. O a ver qué cosas hicieron las otras personas. O cosas así. Yo me imagino hermanas que, claro, ¿verdad? No están trabajando o no están haciendo otra actividad. Digo, fuera de su casa. Que están en su casa. Pero están orando al Señor. Tiene su tiempo para orar. Sí, tengo muchos quehaceres, pero este tiempo es para el Señor. Y yo le he dicho al Señor que esta hora es para el Señor. Pues si no hay ese hábito, hermanas, hay que echarle ganas. Hay que abrir un tiempo para orar. Hay que pedirle al Señor para que Dios le dé más gracia al hermano y no nos regañe tanto. Hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Por el predicador, por los músicos, para que dé más gracia, para que dé más habilidad. Por las almas nuevas, hermanos. No, si nos ponemos a recordar, hermanos, de todas las necesidades, no. Duramos una hora fácil orando al Señor. Solamente en todas las necesidades de todos los, del grupo que somos pequeños, imagínense. Alabamos a nuestro Dios. Dios nos va a recompensar, hermanos, todo esfuerzo. Alabamos a nuestro Dios. La gloria venidera, hermanos, no se compara con lo que podamos nosotros padecer en este tiempo. Leemos rápidamente Romanos para terminar. Romanos 8. Lo que nosotros podamos sufrir en este tiempo, no se va a comparar, lo que dice el apóstol Pablo, con la gloria venidera. Aleluya. 18, 8, 18. De Romanos. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Y es de la naturaleza misma, hermanos, está esperando ese día cuando vengan el Señor. Porque también, dice el verso 21, la creación misma será liberada de qué? De la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, ¿de qué? De nuestro cuerpo. Amén. Lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En este tiempo presente podríamos sufrir diferentes cosas, hermanos. Pero nada, nada se va a comparar a la gloria venidera cuando venga nuestro Señor Jesucristo. También habla el apóstol Pablo de la misma naturaleza. Está esperando ese día glorioso para ser liberada de la corrupción, de la explotación del mismo ser humano. Selvas arrancadas, ¿verdad? Muchos animales extinguidos ya. ¿Por qué? Por la misma negligencia del mismo ser humano. Cuando venga el Señor, ¿verdad? La misma naturaleza va a glorificar el nombre del Señor. Así como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el, ¿verdad? Como dice el salmista, el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento se anuncia las obras de sus manos. Amén. O sea que la misma naturaleza va a dar gloria al Señor. Va a decir, ah, Señor, gracias porque llegaste. Porque ya los seres humanos ya casi nos acaban a nosotros. Bendito su nombre para siempre. Sí, hermanos, los árboles, como leía nuestro hermano, van a dar, van a alegrarse con el Señor, van a gozarse. Abrazarse, ah, cuando venga el Señor Jesucristo. La naturaleza, hermanos, se va a regocijar por ese día glorioso porque el Señor va a ser nuevo a todas las cosas. Todo el planeta va a ser algo muy maravilloso. No habrá corrupción, no habrá maldad, no habrá pecado. Un reino de paz, un reino de justicia. No habrá violencia. Todo el mundo sometido a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora los gobiernos hacen, ¿verdad? Muchos gobernantes corruptos, casi la mayoría, ¿verdad? En verdad. Hacen lo que quieren ahora con la gente, con el pueblo. Pero en aquel día cuando venga el Señor, todo mundo se va a sujetar, amén, al Señor Jesucristo. Ahí no habrá, hermano, chantaje. Ahí no habrá robo. Ahí, hermanos, no habrá ninguna, ¿verdad? Ni soborno, nada. Los jueces ahora, ¿verdad? Muchos corruptos son sobornados. Al pobre lo hacen trizas, lo hacen pedazos. Al rico lo tratan de una manera diferente. Así es la corrupción que vivimos. Y eso sucede en todos los países. ¿Verdad que sí? Pero cuando venga el Señor Jesús, se van a acabar todas esas bolas de políticos corruptos e inmorales. Porque el Señor, hermanos, va a establecer su reino. Y su reino va a ser un reino de justicia, un reino de paz. ¿Y quiénes vamos a reinar con el Señor? ¿Quiénes vamos a reinar con el Señor? Pues hay que echarle ganas, ¿no? Sí, hay que echarle ganitas en las cosas del Señor. Aleluya. Y creer que Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Creer que Dios puede cambiar las cosas. Creer que Dios, hermanos, puede glorificarse en nosotros. Creer que el Señor puede, hermanos, manifestar su poder, su majestad en nosotros, hermanos. Creer que el Señor está en medio de nosotros. Que, hermanos, lo que le importa al Señor siempre es un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero. Porque ahí es donde el Señor se derrama. Donde el Señor toca ese corazón. Donde Él, verdad, lo llena de su Espíritu Santo. Porque ahí en la presencia del Señor es donde está el verdadero gozo, hermanos. Amén. Y cuando nos esforzamos, luchamos, verdad, es cuando podemos disfrutar todavía un poco, hermanos, del siglo venidero. Alabamos al Señor. Porque nos depara a nosotros un futuro prominente. Aquí quizás, verdad, eternamente no logremos muchas cosas. Pero espiritualmente, hermanos, en la presencia del Señor. Es un futuro envidiable, la verdad. Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Dice, entonces, ¿qué dice? También seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. Nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.